Déjame, aunque sea la última vez que esté junto a ti Olvídate por un momento que mañana ya no volverá Déjame que me crea que sigues amándome como antes Sé que todo es solo un mal sueño y que al despertar todo será igual Déjame sentir que has sido mía, que tu primer amor he sido yo Yo siempre estaré aquí esperándote o si alguna vez quieres volver Cuídate y no llores La vida es así, no duele tanto No pudo ser, no es culpa de nadie Adiós amor, que seas feliz Déjame que me crea que sigues amándome como antes Sé que solo es solo un mal sueño y que al despertar todo será igual Déjame sentir que has sido mía, que tu primer amor he sido yo Yo siempre estaré aquí esperándote o si alguna vez quieres volver Déjame sentir que has sido mía, que tu primer amor he sido yo Yo siempre estaré aquí esperándote o si alguna vez quieres volver Adiós amor, que tu primer amor he sido yo Yo siempre estaré aquí esperándote o si alguna vez Yo siempre estaré aquí esperándote o si alguna vez Gracias por ver el video.